A punto de terminar el año, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, continúa presentando los avances obtenidos durante la administración, asegurando que 2019 tendrá grandes mejoras para los ciudadanos. A través de redes sociales, Ismael del Toro mencionó que en la recta a final del año la administración continúa trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la fiesta de Año Nuevo, por lo que se instaló un módulo para vigilar que ningún ciudadano queme y llantas o use pólvora para divertirse. Lo anterior se debe a que el pasado 25 de diciembre se activó la alerta de contingencia ambiental en el área metropolitana de Guadalajara, AMG, por los altos índices de contaminantes en el ambiente, Ismael del Toro reiteró que en la ciudad no está permitido el uso de artefactos pirotécnicos. En palabras de Ismael del Toro, tras la contingencia ambiental que se vivió el pasado 25 de diciembre, hemos instalado un centro de mando para decomisar la pólvora que se vende ilegalmente en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, el presidente municipal recordó los eventos que hubo durante el año pasado, asegurando que seguirán trabajando para garantizar que los tapatíos sigan teniendo conexiones con actividades culturales. Así lo mencionó Ismael del Toro, esta ha sido la última semana del año, sin embargo, eso no nos ha detenido para continuar trabajando por la ciudad que todos queremos. Los invito a disfrutar responsablemente estos últimos días del año. Finalmente, el presidente municipal de Guadalajara recordó el momento cuando la banda filarmónica municipal de Santa María Tepantlal y Mije, o Aksaca, con la que los tapatíos se acercaron un poco más a la cultura del estado visitante. Con información de Facebook, arroba del Toro Ismael, la neta noticias y el occidental. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook, arroba del Toro Ismael. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.